¿Esta inestabilidad en Haití afectará de forma directa a la República Dominicana? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. En el camino le vamos a leer su respuesta a la pregunta o le vamos a leer su comentario a esta pregunta. Así es que háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Continuamos, mis amigos, con más contenido del programa de mañana. Vamos a saludar a Francis Rodríguez que está con nosotros ya. Buenos días, Francis. ¿Cómo andas? Quería que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo este día con mis compañeros todo el contenido desde mañana. Bien, muy bien. Inestabilidad de Haití en crecida. Bueno. Limite director de la policía tras el secuestro de los misioneros. Haití transita por una profunda inestabilidad política generada tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, la profunda crisis económico-social, la presencia y accionar de bandas armadas y el reciente caos migratorio, entre otras cuestiones. Los presidentes de la República Dominicana, Costa Rica y Panamá propusieron ayer acciones urgentes a favor de Haití que incluyen el desarme y pacificación de la población, así como el fortalecimiento de la seguridad para la celebración de elecciones libres y transparentes en esa ciudad. El director general de la Policía Nacional de Haití, León Charles, dimitió ayer jueves, después del secuestro el sábado pasado de 17 misioneros de Estados Unidos y Canadá. Charles será sustituido por el comisario Franz Elf, según anunció el primer ministro Ariel Henry en declaraciones al diario Lenovelis. Muy bien, ahí están las imágenes que apoyan esta información de lo que está ocurriendo en Haití. Bueno, terrible. Vamos a ver, Francis. Fíjate, yo he decidido... Yo te tengo una invitación a un tour internacional. ¿Cómo? Sí. Pues eso me parece interesante. Ya tú sabes, hablaremos de eso. Muy bien. Bueno, yo a Haití lo respeto. Desearía que ellos resuelvan su asunto. Te invito para Haití. Y desearía... Ahí tú eres guapo. Yo me entusiasmo por esa apúntame. Sí, como dice el meme. El meme. Apúnteme. Apúnteme. No, entonces hacia Haití. Tú debes hacer... Vuelve y repite lo que tú dijiste. Yo te invito para un tour internacional comenzando en Haití. No, no. Primero, todos los atributos, sin mencionar el nombre. Que te invito a un tour, ¿verdad? Al extranjero. Así es que... Ah, no. Pues apúntame. No, pero es para ti. No, desapúntame. Ya hicimos un meme. Mira. Un par de vagos. Mira. Adelante. Hace tiempo, ustedes que me conocen en mi forma de plantear la situación de Haití frente a la inevitable amenaza que corresponde para República Dominicana, el hecho de tener una población muy humilde, muy empobrecida, y una población que, como nosotros, tienen derecho a vivir, a tener una mejor suerte. Eso es Haití. Son la parte más crítica del Caribe y del hemisferio occidental y continente americano. Pero nosotros, por compartir isla, territorio con ellos, y ellos desde su origen, porque hay que recordarlo, desde su origen, a pesar de que tienen el membrete de ser la primera nación en liberarse y demás, o declararse un estado, en esa misma forma, pocos días después, se convirtió en la nación más pobre del Caribe, hasta nuestros días. ¿Por qué? Por su forma de pensar y de ser, lamentablemente. Ahí no hay con quién hablar. Ahí no existe control alguno. No lo existía teniendo a juveniles en vida. Era una apariencia de Estado o de gobierno que se intentó a raíz de la ocupación militar, de la minustad, y que luego la dejó a su suerte. Sin policías organizados, sin ejército organizado. Muchos hablan en contra de nosotros, los vinchistas, los Fuerza Nacional Progresista, pero van a tener que retractarse y reconocer que le hemos advertido todo, todo lo que podría haber pasado con Haití y República Dominicana. Aquí estamos en presencia de un episodio atroz, con amenaza de matar a todos los misioneros, incluyendo los niños. Están pulsiando, están haciendo una especie de intento de ver hasta dónde es el poder que ellos tienen. Porque tampoco le vamos a permitir a terroristas que determinen qué hacer en un país. Y si nosotros somos astutos como dominicanos y que tenemos intereses nacionales que defender, por una vez y por todas, el Estado Dominicano tiene que tomar el toro por los cuernos y convertirse verdaderamente en un Estado. Porque hasta ahora no tratan con el tema de Haití como colonia. Hay un peligro ahí. Y que eminentemente no esté aquí, no, pero está la puerta de aquí, que es la frontera. Y que tú le puedes pedir a una gente, a una población pobre, devalida, sin oportunidades ni esperanza, o agarrar a mi familia y coger para el lado que me pueda yo defender. ¿Y a dónde es eso aquí, República Dominicana? Entonces, ¿estamos nosotros en capacidad de contrarrestar o en capacidad de asumir una solución de Haití cuando apenas estamos nosotros solteando la suerte de la estabilidad macroeconómica dominicana con la puerta de una reforma fiscal, la cantidad de préstamos que hemos tenido que tomar para poder ser un Estado viable? Todo eso hay que analizarlo. No es solamente privada, en humanista. Y poner la situación de que lo que hablamos de esta manera somos xenofóbicos y racistas. Es que hay una realidad que no lo ha podido controlar nadie. Hoy día, Haití representa el gran problema, no solo para República Dominicana, sino para esa clase internacional que fueron los que lo metieron hasta ahí, haciéndole creer que lo iban a ayudar a restablecerse en Haití. Y lo que han hecho es repartir una millonada en dólares entre esas bandas que están dominando ahí Haití. Los políticos rastreros que hay ahí en Haití, privando en intelectuales y quitándole la esperanza a ese pueblo que son muchos. Bien, gracias, Francis. Aprovecho el momento para saludar a Carolina. ¿Cómo estás? Buenos días, amado. Muy bien. Buenos días, Francis. Hola, Carolina. Buenos días. Ok, buenos días a todo el pueblo. Buenos días a todos. Mira, antes de que tú continúes. Tú le tienes la invitación. Pero se lo voy a decir ahorita. Antes de que tú continúes, ya llegó el café que estábamos esperando. Así es que te invito a que probemos el café. Vamos a ver si la modelo, maestra, nos pasa el café. Nuestra variedad de café Mamá Candín, le damos a tus mañanas ese sabor y aroma que buscas para iniciar el día. Tienes que probarlo. Café Mamá Candín en presentaciones. Sí, en presentaciones de media libra, de una libra, del sobrecito, el famoso sobrecito para una o dos coladas. Así es que Mamá Candín, cómpralo en tu colmado, cómpralo en supermercado, donde quieras está y puedes encontrar el mejor café. Viene de la Loma de los Tabucos en Salcedo. Mamá Candín. Mamá Candín, verdaderamente, papi Juan, un café, un café, un café, bueno, excelente café, definitivamente. Pruébelo, Mamá Candín, el mejor café que se produce por todos estos pedazos y más allá. Muy bien, continuamos entonces con el contenido, ¿verdad?, de nuestro tema, que es el tema de debate que tenemos en las manos, el tema de Haití, como tú has escuchado, Carolina, la opinión de Francis. Inestabilidad en Haití crece, dimite el director de la policía tras el secuestro de los misioneros. La verdad es que ver a un Luis Abinader asumiendo posiciones de este nivel de compromiso y de responsabilidad, de que países como el país nuestro, Panamá y Costa Rica, van a asumir resolver la situación en Haití, o sea, con un nivel de responsabilidad importante, donde se supone que nosotros, si bien es cierto que somos los más cercanos, somos los que hacemos frontera con esta vecina nación, sobre nosotros no recae resolver la situación que ellos tienen. Estamos hablando, señores, de un país que ha tenido más de 20 gobiernos en 35 años. O sea, el nivel de inestabilidad a nivel de dirección, de ordenamiento y la forma en que se ha intensificado a raíz de la muerte de Jovenel es algo sumamente delicado. Una cosa que nos llama la atención, muchachos, Francis, es ver al actual, no es ministro que se le dice, al incumbente, el que está ahí de manera temporal, el primer ministro, el primer ministro, de manera temporal, hasta que haya un proceso electoral, que esté en las condiciones, porque ahora es imposible realizarlas, no hacer llamados de atención, de socorro, de ayuda a la comunidad, a los demás países que están, de alguna forma, para dar esa ayuda. Están comprometidos, Carolina, esas naciones que yo mencioné al final, están comprometidas con Haití, tienen allí intereses, crearon las bases para permanecer más de 10 años ocupándolo y le prometieron lo que no entregaron, más hemos dado nosotros sin un peso. Pero lo que nos sorprende es, Francis, y lo que quiero destacar acá, es por qué no lo vemos a él haciendo uso de esos recursos, de esas posibilidades. O sea, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué hay dentro de todo este ambiente nebuloso y oscuro que se vive en Haití? Si, miren, señores, a resolverse si quieren un mediano plazo. No se ve el interés de las comunidades internacionales en busca de querer resolver eso, es como mátense ustedes. Y nosotros, que somos los que tenemos el problema más cerca, creo que a nivel de políticas migratorias nuestro país debe de tener y hacer pronunciamientos no como el que vimos hace unos meses atrás de que no teníamos los recursos suficientes para tratar el problema migratorio en la República Dominicana en relación a Haití. O sea, una locura cuando este señor refirió este mensaje, el señor Vázquez. Entonces, ante todo esto, nosotros tenemos una realidad, la República Dominicana, una realidad económica, social, de salud, que no nos permite, bajo ninguna circunstancia, que no nos permite, bajo ninguna circunstancia, asumir problemas de esa magnitud, de ese nivel. Cuando habrá un proceso electoral en Haití, no lo sabemos. El nivel y el empoderamiento que tienen en estos momentos las bandas delincuenciales, que son misioneros y todo el que llega ahí es un héroe, porque llegan sabiendo el nivel de riesgo al que están supuestos. Y que lo hemos visto que no son los primeros señores que secuestran. Recordemos la familia del testigo de Jehová, que fueron también secuestrados. Pero para no irnos más lejos, dominicanos que van a trabajar, que a cada momento vemos que les secuestran sus camiones. Entonces, cuando tú tienes una nación con ese nivel de inestabilidad, sencillamente se necesita la intervención de países que sí tienen las condiciones económicas y de poder, como son esas que tienen compromiso, como bien citaba Francis, con ese país. La República Dominicana no está en condiciones. Creo que Abinader debe de asumir otras situaciones que nosotros sí tenemos acá. Resolvamos primero nuestro problema en la casa, o sea, ordena la casa, como dijo un diputado, me parece, de la fuerza del pueblo, o plebista, no sé. Ordena la casa y luego usted se pone a resolver el problema otro. Realmente, da mucha pena, amado Francis, amigos televidentes, el nivel de vulnerabilidad que tienen los niños, las mujeres, eso hay que verlo, los envejecientes, donde un grupo de delincuentes se supone que debe de haber algún tipo de conexión con autoridades y esos delincuentes armados, con armas, señores, de altos calibros, no estamos hablando de pistolitas ni de revólver. O sea, el nivel de la magnitud que han obtenido y que han adquirido esas bandas haitianas, no estamos hablando de delincuenticos, estamos hablando de organizaciones criminales. Bueno, gracias Carolina. Mira, un presidente de la república tiene muchas sarténes puestas en varios fogones, como dice la gente. ¿Por qué? Porque tiene que atender de manera holística todos los problemas de la nación, todos los temas de la nación. No solamente uno, no solamente dos, por eso se organiza un mecanismo ministerial en el cual el presidente tenga colaboradores eficientes, que no le obligue a ella a tomar decisiones sobre aspectos particulares de diferentes áreas. Una de esas áreas es la relación internacional. Yo no creo que el presidente de la república esté actuando de manera incorrecta. Yo pienso que es correctísimo como república dominicana que nos preocupemos por lo que está pasando al lado. ¿Sabe por qué? Porque la única manera que tú puedes llegar de Haití a la república dominicana o de la república dominicana a Haití es dando un paso. Si tú te pones en la puerta de Dajabón, tú das un paso y está en Haití. Entonces, sí, eso es así. O sea, ese es un problema que nosotros tenemos, aunque no lo hemos provocado nosotros. Es un problema que tenemos y es un problema que hay que enfrentar de una u otra forma. Lo que yo no estoy de acuerdo, pero creo que el presidente no llegó a esos niveles de compromiso como tú planteas o insinúas, es que él se haya comprometido concretamente, materialmente, a tomar acciones en particular para eso. Es lo que ha manifestado. Es una preocupación que también ha sido motivo de una reunión con Panamá y con Costa Rica. Te la voy a buscar para ponerla, donde se refiere que asumen, no de manera total, pero con un nivel de importancia que nosotros, entiendo, no estamos en condiciones para hacerlo. Pero tiene que enfrentar el problema de Haití. ¿Sabe por qué? Tiene que asumir como Estado, como un Estado, no como una colonia donde le dicen los americanos, hagan tal cosa, ponga aquí los refugiados y convierte este país en un centro de refugiados. Eso no, aunque le hemos tomado la palabra que le ha dicho en las Naciones Unidas, en la recién sesión, de que no es una responsabilidad de República Dominicana. Yo pienso que va a ser cónsono con ese planteamiento en la ONU. Ahora, el problema de Haití no puede esperar. Eso de que arregle su casa primero, no, no puede esperar. ¿Saben por qué? Porque esa es una situación explosiva. Y tú no puedes cruzarte de brazos, darle la espalda a esa situación y ponerte de que arreglar la casa. Y cuando explote, ¿qué tú vas a hacer? Cuando eso explote, todos esos haitianos van a volar de Haití para acá y van a caer. Yo te decía, como tú evitas, o tú le dices, no salgas por ahí a una persona que está defendiendo su vida. Entonces, yo pienso que es correcto lo que está haciendo el presidente en ese sentido. ¿Cuál es el nivel de compromiso que asume materialmente la República Dominicana? Ahí es que está el tema. Ese es el meollo. Es lo que hay que evaluar. Eso es lo que refería. Y eso es lo que decía Carolina. Pero hay una parte. Tiene que tener un ribete. La verdad es que el idioma castellano es complicado. Porque si tú te pones a analizar meollo, no es lo que uno cree. No es lo que hay que tener meollo. Nosotros, obviamente, es como que ahí está el punto. Ese es el punto. Ese es el punto. Pero bueno. ¿Qué cosa es? No, no, pero es que el poeta es una vaina. Porque él agarra la vaina. Mira. En contra. Debe estar Frank. Sigue, sigue, sigue. De la tuya. Sigue, sigue, que ya. Óyeme. Ya me ha perdido. Mira. Mira. Ciertamente. Y Carolina lo refería. Y es advertir. Cuidado. De qué forma. Implementamos. Cualquier ayuda que se vaya a hacer con Haití. Hay que tener tacto. Pero tacto de un Estado. Actuando. Frente a otro que le está necesitando su ayuda. Tú sabes qué ha pasado hasta la fecha. Hasta cuando se le extiende la mano para ayudarlo con sinceridad. Ellos te responden con una barbaridad. No dudes tú que ahora con esa reunión en Panamá fue o en Costa Rica. En Panamá fue. Ellos responden con una barbaridad. Ahorita diga algún político, dirigente haitiano que Abinader no tiene que meterse en los problemas de Haití. Que sí. No lo dudes. Lo han dicho. Nosotros tenemos todo eso. En ocasiones lo han dicho. Incluso recientemente creo que habían dado una opinión. Y salió el mismo jefe policial a hablar. Que ellos entienden sus propios problemas. Pero cuando salen huyendo es para acá que cogen buenos pesos. Entonces. A eso es que nosotros nos hemos referido por más de 40 años. Hay un informe de las Naciones Unidas del 46. Que con la situación que se daba de República Dominicana y Haití. Ese informe indicaba que Haití no tenía viabilidad en el 46. Todo el tiempo ha sido así. Y daba una recomendación que la única alternativa que tenía era promover de forma progresiva o masiva que vayan saliendo familias completas y a República Dominicana. No lo iban a tirar al mar. Con el propósito de mejorar su calidad de vida y proteger sus vidas. Ahora. El tema está. Que esto no es un asunto. Humanitario. En principio. Es un asunto. Migratorio. Y de soberanía. Todo Estado y territorio y gobierno protege su soberanía. Su territorio. Por eso existe el tema de las relaciones entre Estados. Y que hoy, desde ayer, se decidió en Brasil que los dominicanos no necesitaríamos visa para entrar a Brasil. Como se está planteando, que ya pronto, para ir a España, no vamos a necesitar visa. Según he escuchado. ¿Cuándo la van a quitar para Estados Unidos? ¿Se quedaba así? Bueno, al contrario. Para Estados Unidos se ha incrementado el sesgo. Los requisitos. Los requisitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos aspiran que, y lo ha anunciado la Embajada Norteamericana, y le ha llamado a la atención a los dominicanos, que no apliquen solicitudes en estos tiempos, porque su plan es el 2023. De hacerlo, de hacerlo, estarían perdiendo su dinero. Bien, adelante. Buenos días. Problema. Buenos días. Porque yo, dijo un tipo, que ellos le pagan a Medio Ambiente. O saqué esa arena. ¿A qué? Sí, buenas. Que le pagan a Medio Ambiente para sacar esos camiones de arena. ¿A dónde? En el río Jaya, por detrás de Netalí. ¿Quién le dijo eso a usted? Le dijo lo que le están sacando. ¿Quién le dijo esa información? Yo lo he visto varias veces. Vayan y fíjmelo. ¿Cómo es su nombre? Por detrás de Palmares, por detrás de Netalí Primera. Amigo, pero usted lo ha visto grave, ¿no? Y largo. Y háganos llegar la información, si usted está por ahí. Realmente, una salida rápida de un chofero, de un que está cometiendo ese crimen contra la naturaleza, y sobre todo con el río Jaya, que no tiene también viabilidad, si no nos ponemos de acuerdo todos, es que salgan diciendo que ahí tienen permiso y le pagan a Medio Ambiente. Si es así, que le pagan a Medio Ambiente para cometer esto, porque de ahí salen a las ferreterías de nuestros amigos aquí en San Francisco, venden a los precios que ellos entiendan para la construcción, reparación y demás, pero sin ningún costo y dañando la riada. No hay sedimento en Río Jaya para darle permiso, que habló Fulvio Ureña, como el que se está dando en el Yuna y esos lugares que ha dejado bastante sedimento, que ha secado el río. Pues mira, para concluir yo con mi punto de vista, no existía institución en pie. La policía, cuando yo venéis, lo que hizo fue llamar a los ex policías, porque eso se vea desmembrado, incluso hay muchos viviendo aquí de forma ilegal, otros que se fueron al sector delincuenciar y están prestando servicio ahora a esa banda, muchos de los policías que debieron estar sirviendo a su país, ahora les sirven a esa banda que tiene secuestrado a los 17 misioneros. Y esa dimisión era obvia después que había tenido que enfrentar la participación de miembros de él, de ellos, de la policía, en la propia muerte del propio presidente. ¿Qué tú crees que hay ahí en Haití? Que nosotros tenemos que poner la casa en orden en el sentido de proteger lo más que se pueda la frontera y de la ayuda que se salga de aquí, sea con un criterio de cumplimiento allá. ¿Considera usted la inestabilidad en Haití afectará de forma directa a la República Dominicana?